3, 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 3 Pues que hay potenciación para farmear en el juego Personajes de farmeo para oro, farmeo para cristales, gemas, pociones, superpociones, dropez Y todos los recursos que podemos optimizar el farmeo mediante personajes Así que por favor, poneros cómodos, cómodas por aquí Os espero, coger un refresquito, soda, lo que os dé la gana Porque... Comentamos Y muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Voice Brave Souls Y bueno chicos, hoy se vienen cositas Hoy se vienen cositas Tenemos videíto muy sano en 4K Full HD En el cual vamos a hablar de todos los personajes de farmeo De Bleach, Brave Souls, los de oro, los de cristales, pociones, de todo Así que lo de esto, vamos a empezar chicos Y vamos a arrancar por los personajes orientados Al farmeo del Coin Drop, del Orete, de los dineros Que son los que estaréis viendo en pantalla Pero sí chicos, que sí, que imagino que muchos me lo diréis Dentro de las Epic Rays y las Weekend Epic Rays También podemos farmear oro comprando los packs de oro correspondientes en las tiendas Tanto con monedas de Weekend Epic Rays o con monedas de Epic Rays Pero si en algún momento determinado, entre solamente farmear oro en específico Tener un equipo de farmeo de oro es muy interesante para agilizar el tema del farmeo del oro en cuestión Y estos son los personajes más interesantes para los equipos de farmeo de oro Estaréis viendo en pantalla por aquí como un Titán Deluxe Al señor Ibatetsuzaemon Más conocido por el canal como nuestro Digimon favorito Metal Tetsuzaemon Ahí con un 70% de Coin Drop Que ojo, no funciona como el resto de personajes Los de 17%, 13% y 11% Tienen el Coin Drop como Soul Trade El Soul Trade es el efecto que el personaje da cuando lo linkas a otro De modo que la Yoruichi va a dar un... Cuando la linkemos Coin Drop al personaje que le hayamos linkado a la Yoruichi El Urahara también Todos van a dar ese Coin Drop al linkarlos a otros personajes Menos IVA que no tiene el Coin Drop como Soul Trade De modo que no lo va a dar como efecto cuando lo linkes a otro personaje Lo tiene dentro del Soul Trade, de las rolabilidades Así que si linkáis a IVA No va a surgir efecto ese 70% de Coin Drop Cuidado con eso, ¿vale chicos? IVA para que podamos aprovechar ese 70% Tiene que estar en el equipo activo de 3 personajes Tiene que intervenir en batalla, por decirlo de alguna forma, ¿vale chicos? Tiene que estar en el equipo titular Los 3 personajes que tenéis que llevar a la misión como uno de vuestros 3 personajes del equipo Para que tenga efecto este 70% Otro consejo, chicos Cuando hagáis vuestro equipo de oro Equipar a vuestros personajes los relojitos, los Caracurizer Para que incrementéis aún más el farmeo de oro Porque ese efecto, ese accesorio, el Caracurizer Incrementa el Coin Drop a nuestros personajes Así que eso es importante chicos Y también que los personajes de farmeo de oro Que esté llevando a la misión Les equipéis otros personajes que tengan Soul Trade de farmeo de oro Que es lo que estáis viendo aquí La Yoruichi, el Perro, el Perrito de Hueco Mundo En Anahuise, Urajara de Frenzy Que por cierto, la Shijoen Yoruichi Gato y el Perrito de Hueco Mundo Los podéis comprar en la tienda de PvP Con medallas de las Brave Battle Así que eso, tenerlo en cuenta Que son interesantes para comprarlos Y luego, Urajara Spice Este que estáis viendo aquí del 13% Lo podéis conseguir también gratis el día 18 de cada mes Porque lo podéis escoger dentro del ticket Con personajes Frenzy que te dan Importante para los nuevos chicos Escoger a este Urajara Porque va a ayudaros mucho con el tema del farmeo de recursos Muy importantes a la hora de empezar Como es el oro y los cristales y sistemas Que también te farmea este Urajara de Frenzy Y el Omaeda, tener en cuenta que Está aquí con las estrellas rosas Porque es el Omaeda con la Resu Aparte de subir a Omaeda a 6 estrellas Para que tenga Coindrop Tendréis que hacerle la Resu Porque es un efecto que desbloquea solamente Con la Resu Omaeda Omaeda de estándar Tiene 17% de Crystal Jewel Drop De Cristal S y demás Y luego con la Resus Cuando coge ese 13% de Coindrop En el Soul Raid Así que estos puntos Tenerlos en cuenta chicos De todos modos Cualquier duda Me preguntáis en los comentarios Como siempre estaré viendo Y respondiendo vuestros comentarios traviesos Pasemos al siguiente punto chicos En el cual tenemos Los personajes orientados al Farmeico De cristales y gemas Que son los recursos que necesitamos Para mejorar los Soul Tree De nuestros personajes Los cristales son para mejorar El Soul Tree De cualquier personaje del juego Menos los personajes de 6 estrellas Y de las gemas chicos Pues evidentemente Son para mejorar los Soul Tree Y los árboles de habilidades De los personajes de 6 estrellas Estéticamente se parecen mucho Los cristales y las gemas Pero las gemas digamos Que son como más brillantes Más gruesas Y destacan un poco más Que los cristalitos ¿No? Estaréis viendo por aquí chicos Como un Titan Deluxe Aquí con un 50% En incremento en el Farmeo De cristales y gemas Al señor Nirgen Norgue Como se llame El Mamute El Elefante Que está por aquí Con el mismo caso Que Iba Tetsu Simon Vale tener en cuenta Esto es el mismo caso Que Iba Lo tiene como skill El más 50% Así que Si equipáis Al Mamute Al Elefante A un personaje vuestro No va a tener efecto Ese más 50% El Mamute Tiene que ir como En el caso de Iba Con el Coin Drop Del 70% Formando parte De vuestro equipo De tres Que lleváis a la misión Para que tenga pues Efecto ese más 50% De cristal Jiguel Drop Que trae el Mamute Como un Titán A continuación Con 25% Tenemos a Iba Tetsu Simon Nuestro Digimon favorito Metal Tetsu Simon Que en esta ocasión Si que podéis Linkar a Iba A otro personaje Y que coja ese Bono de cristal Jiguel Drop Del 25% Porque tiene El cristal Jiguel Drop Como Soul Trade Iba De modo que A la hora de equiparlo A otro personaje Vuestro Tiene efecto Ese incremento En el farm De cristales y gemas Al igual que Los del 17% 16% Y 13% Destaco en el 17% A A con Jan Moe ¿Por qué? Porque tanto A con Como Moe Chicos Podéis comprarlos En la tienda De las Brave Battle Del PvP Automático Mediante medallas De Brave Al igual que Las Shijo Enjo Y Chiguel De Coin Drop Y el perrito De Hueco Mundo De Coin Drop También en la tienda De PvP Tenéis personajes De 4 estrellas Para comprar Que también os dan Coin Drop Los Omaedas Y Crystal Jiguel Drop Los Don Canoyes Que están por aquí Y el Urahara De Frenzy También os da Crystal Jiguel Drop Del 16% Aparte del Coin Drop Que hemos comentado Anteriormente Así que Tanto Tanto Maeda Tiene Crystal Jiguel Drop Con la Resu Como Coin Drop Como Urahara De Frenzy Tiene Crystal Jiguel Drop Y Coin Drop Y el Y Battle Suzy Tiene Crystal Jiguel Drop Y luego Coin Drop Como Skinner Sobre lo encuentra Chicos Así que bueno El Taco Destaco De estos personajes Y el más difícil De conseguir En mi opinión De Crystal Jiguel Drop Es el Urahara De Navidaya Que es un personaje Seasonal Muy antiguo Que ya pues No aparecen banners Y dependes De tener Mucha suerte Para sacarlo Pero bueno Casi todo el mundo Puede hacerse un equipo De Crystal Jiguel Drop Travieso Ahí con el científico Akon Con Moe Y con los personajes De 4 estrellas Los Don Canoyis Que hay por la tienda De la Pre Battle Y el Urahara De Frenzy Evidentemente Sigamos chicos Con el siguiente punto Que tenemos A ver que tenemos De siguiente Bueno Las droples Chicos Lagrimitas Las droples Que son cositas Mirad las droples Que traviesas Bueno Tener en cuenta Chicos Que las droples Son las latinitas Materiales necesarios Para la extensión De nuestros personajes A nivel 200 Y posteriormente También para la mejora De los link slot A partir del nivel 10 En adelante Hasta el nivel 20 Tenemos materiales Muy interesantes Para la mejora De nuestros personajes Y tener muy en cuenta Chicos Que a partir de ahora Todos los personajes Salvo Este Toshiro Que salió Recientemente Que tiene el tema Del farmeo De droples Metido De soul trade Todos lo tienen Metido Como skill Pasa como en el caso Del IVA A la hora de farmear oro O del mamut A la hora de farmear Cristales y gemas Tienen que formar Parte de estos personajes De vuestro equipo Para que tenga Efectos o efecto Del incremento De farmeo De las droples No podéis linkarlos A otros personajes Tienen que formar Parte de vuestro equipo Para que se aplique El incremento En el farmeo De las droples De pociones Y super pociones Que vamos a ver A continuación No vale Con linkarlos A otros personajes Solamente El que se puede linkar A otro personaje Y que coja el efecto De farmeo En este caso De droplet Es el Toshiro Este Del torneo De Kiro Que salió Recientemente Acompañado De la Soifon Que no me salió La diosa Soifon Y de el Ukitake Yushiro Con el soul trade Del año 2015 De inmunidad A la congelación Bueno Vamos a comentar Chicos Los personajes Que nos incrementan En el farmeo De las droplet Y para empezar Para farmear En las droplet De elemento Power Tenemos Al chat De Senkaimon Que ya Como su personaje Senkaimon Está en todos Los elementos Con un 17% De incremento En el farmeo De droplet De elemento Power El elemento Rojo El mamute El elefante Mirge Con un 30% De incremento En el farmeo De las droplet De elemento Power Y Kugo Ginjo En su forma Ahí con las alitas El Kugo Mosquito Más 30% También en el farmeo De droplet De elemento Power De elemento Rojo Las de elemento Technic De elemento Veresito Podemos farmearlas Con la preciosa Rukia Verde Cuyo Nozomi Con un más 30% De incremento En el farmeo De las droplet De elemento Technic De elemento Verdecito Chat De Senkaimon 17% Karametos De 30% Y Nanao De reduce 17% Las de elemento Speed De elemento Azulito Podemos farmearlas Con matriculor Chuchi De campi De droplet Que da un más 17% De incremento Riruka Dokuamine La preciosa Riruka Más 30% Chat de Senkaimon 17% Y por aquí Tenemos a la Sena La preciosa Sena De la película Memory Of Nobody Con un Más 17% De incremento En el farmeo De las droplet De elemento Speed De elemento Azulito Pasando al elemento Herd De elemento Morado Tenemos a Sodeno Shirayuki La matriculación Del espíritu De la Zampacto De Rukia Kuchiki Con más 17% De incremento En el farmeo De las droplet De elemento Herd De elemento Morado Chat de Senkaimon Más 17% El Hulk De plástico Aquí El ¿Cómo se llama? Girko Girko Se me olvidaba su nombre El Girko El Hulk De plástico 30% De incremento En el farmeo De las droplet De elemento Herd Itoshiro Hitsugaya En su versión Fatsherito Autosito De party Más 30% De incremento En el farmeo De droplet De elemento Herd De elemento Moradito Y pasando A las últimas Lar de elemento Amade De elemento Naranja Tenemos A Isane Koetsu De verano Que salió En este Julio De 2022 Son un banner Bastante suculento Con Neliel Y Hinamori Con más 30% De incremento En farmeo De droplet De elemento Mine Más Sirocuna De Machines De elemento En este caso Lo tiene como Soul Trade Así que El Toshiro Si que puede dar Ese incremento De 30% A la hora De farmear Droplet A otro personaje Que lo equipéis Como Link Pero el resto Lo tiene metido Como skill Así que No podéis equiparlos A otro personaje Vale Solamente Toshiro Tiene esa posibilidad Actualmente Koyote Stark La primera Spot Del ejército Arrancar Con más 17% Chat de Senkaimon 17% Y por último La pequeña Momito Hinamori Con más 30% En el incremento De farmeo De las droplet De elemento Mine De elemento Naranjita Saltemos Ya al siguiente Recurso Chicos Las sabrosas Y suculentas Donde están Las pociones Chicos Las sabrosas Y suculentas Pociones Que tenemos aquí Los diferentes personajes Para incrementar El farmeo Y agilizar El farmeo De este recurso Tan interesante Para subir Los link slot De nuestros personajes Chicos Aquí ya No hay ningún Personaje Que tenga Incremento De farmeo De pociones Como soul trade De modo que Todos los personajes Lo tienen como skill Y tienen que intervenir En partida Para que tengamos Beneficio A ver De farmear Estos recursos Para farmear Pociones Del evento Power De elemento Rojo Es recomendado Ir con La momohinamori De navidad Con el Grimjo Jagger Jack En su versión Facherito De party Con la Mamashita Gore Unohana Retsu De verano O con la Preciosa Noel Niha En su versión Navideña Que también Por cierto La noel Nos farmea Super pociones Como veremos Después A continuación Saltando Las pociones De elemento Technique De elemento Verencito Es recomendable Farmearlas Con Toshiro Hichugaya De navidad Kokuto De la cuarta Película Reward De Kokuto Riruka 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 De Machine Society Kugonozomi Que está por aquí También Que también Nos farmea Las droples De elemento Technique Si os acordáis Con incremento También En el farmeo De las pociones De elemento Technique La Nozomi Chan Y por último Momito Hinamori Que es muy Traviesa Y también Nos ayudará Con el farmeo De las super Pociones Como veréis A continuación Las de elemento Azul Que nos ayuda Nos ayuda El Princeso Isida Nos ayuda Kenpachi El Bicho Nos ayuda Inove Orihime Y Grimjo Jagarjak De Kolakao Con incremento En el farmeo De las pociones Azul Eslar De elemento Espirge Por cierto Grimjo También es Espirge Es travieso Como Noel Nija Como Nihashi Noel Como Momohinamori Y también Nos ayudará Con el farmeo De las super Pociones Saltamos A las del Elemento Morado Elemento Gerno Tenemos Al Toshiro Facherito Que nos ayudará Con el farmeo De las pociones De elemento Her Urahara De Freest Battle Sun Tzu Y Kyoraku Billion Bankai De hospital Forever With You Y la mamasita Ex tercera Espada Del ejército De arrancar Neliel Tuodenshan Que en su versión Veramiega De Swinsu In la waifu Neliel Que nos ayudará Con el farmeo De las pociones De elemento Her Y también Neliel Estraviesa Como Momo Como Grimjo Y como Nija Y nos ayudará También Como veremos A continuación Con el farmeo De las super pociones Y por último En el evento Naranja En el cual tenemos A Rukia Kuchiki En su versión Del desierto La diosa Rukia Y Sane Koetsu En su versión De verano 2022 Lisa Yadomaru Y la preciosa Nini Spagnone Patashiba Aidor Nini Que también Estraviesa Como Neliel Como Ginyu Como Momo Y como Noel Nijasi Y nos va a ayudar También con el farmeo De las super pociones Que vamos a ver A continuación De modo que chicos Estos son Todos los personajes Actualmente De farmeo De pociones Que son un recurso Muy valioso Para mejorar Los link slot De nuestros personajes Pasemos ahora A las super pociones Que de momento Hay muy pocos personajes Que nos ayudan Con este tipo De recurso Y son los que vais a ver A continuación Elemento Power Solo está Solo está La diosa Noel Nijasi De Bard De Witch En su versión Navideña La brujita Nijasi Noel Elemento Tecnic Solamente está Momito Ginamori De verano Elemento Speed Solamente está El Green Joe Deco La Call Society Elemento Her Solamente está La Neliel De verano Y Elemento Mine Tenemos a dos Personajes Nini Spagnuole En su versión Navideña La brujita Nini Y el señor Cien Grants De Espiritual Forever With You Que también Ayuda Con El Farmeo De las Super Pociones De Elemento Mine De modo que tenemos Para Elemento Mine Nini Y Cien Grants Para Elemento Her La Mamacita Ex Tercera Neliel Para Elemento Speed Tecnic Momito Hinamori Y para Elemento Power Niha Para los amigos Y bueno Para los que no son amigos De Niha Pues Niha Si no es La brujita No es Niha Si de Bar De Quich En su versión De Navidad Evidentemente Y bueno chicos Estos son todos los personajes De Farmeo Del juego De oro Cristales Gemas Drop Pociones Y Super Pociones Espero que os haya sido De la vida Este videito Os haya servido de utilidad Para saber los personajes Que leáis Y así Por recomendarlo A vuestros Broas O a vuestros Compis Cualquier duda Que tengáis Pues dejádmelo En los comentarios Y os estaréis reponiendo Vuestras dudas Suculentas Vuestros comentarios Estaré pues ahí Viendo lo que me decís De los personajes De Farmeo Que utilicéis vosotros Para farmear Cuáles son Vuestros personajes De cuando no juego Ahorita Como si que estáis Leíndoles Reponiendo Vuestros comentarios Traviesos Recordad que tenéis Mis redes Espaciales En la descripción del vídeo Twitter Instagram TikTok Y también que sepáis Que podéis Preguntarme lo que queréis Y pasar un buen rato Conmigo En los directos Que hacemos en Twitch De modo que seguirme En Twitch Chicos Es gratis Y así por Twitch Os avisa Cuando enchufamos Los legendarios Directos Y ya que sí que sí Me despido Os quiero un montón Y nos vemos En el Próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias!